Jesús es una persona única en su especie no hay dos seres ni han habido ni habrán dos seres en quienes se mezclen dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana pero cómo es posible que en Jesús haya habido esa fusión de naturalezas en esta segunda temporada del programa en síntesis estamos explorando el evangelio de Juan y a diferencia de los otros evangelistas el apóstol Juan inicia con este misterio Jesús plenamente divino pero al mismo tiempo plenamente humano vino para poder darnos salvación así es que vamos a platicar sobre eso en este episodio gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros donde quiera que usted se encuentre quédese a nuestro lado para poder aprender juntos acerca de este hermosísimo tema que presenta el evangelio de Juan en el primer capítulo y para dialogar al respecto me encuentro aquí en la universidad de navojoa desde donde lanzamos este programa con dos amigos a quienes aprecio y estímulo y les agradezco por estar acá muchachos gracias por su tiempo vamos a comenzar con las damas quisiéramos saber tu nombre de dónde eres por favor muchísimas gracias por comenzar con las damas adelante hola jorge qué tal yo soy erica galvez y tengo el gran privilegio y voy a llamarlo privilegio de estar aquí en la universidad en navojoa yo estoy apoyando en un área de puros chicos valientes y guerreros emprendedores excelente chicos que en el transcurso de periodos vacacionales deciden ir a las ciudades a las comunidades llevando literatura material donde vienen plasmados en puño y letra en cada página palabras de profesionistas palabras de con en contexto de salud vida familiar noviazgo diferentes temas de beneficio de la sociedad aprovecho aprovecho para allí a los que nos están viendo si ven a un emprendedor de la universidad de navojoa por favor abran en la puerta que estoy segura que no se van a arrepentir definitivamente chicos valientes chicas valientes valientes más que valientes exacto aguerridos chicos guerreros que sale a promocionar excelente erica de qué lugar eres bueno yo soy del hermoso y verdoso estado de chiapas chiapas hermoso hermoso el pulmón de méxico qué bendición qué bendición de qué parte de chiapas es también muy extenso cuántos municipios hay más de 100 demasiados de qué parte eres de chiapas yo soy de la costa de donde vienen las más chulas de les de toda la república mexicana que digo de toda la república de todo el mundo tapachula tapachula chiapas del sur del estado casi colindando con guatemala no es cierto el soconusco así es mire tenemos a unos cuantos pasos a unos cuantos metros lo llamo así porque no es tanto la distancia no de ir a conocer otro lugar otra cultura así que para los que algún día vayan a chiapas realmente tienen que disfrutar hace calor sí en tapachula hace calor mucho demasiado pero hasta eso hay que disfrutar eso porque cada parte tiene su belleza y yo estoy segura que mi tapachula lo tiene también tapachula no tengo el gusto de conocer ese lugar pero si chiapas otros lugares y realmente es un lugar muy lindo y la gente es muy cálida y la comida ni se diga así es que saludo a nuestros amigos que estén escuchándonos o viéndonos desde el sur sureste de la república mexicana en especial desde chiapas y seguimos acá con nuestro amigo mi nombre es rafael garcía aquí en la universidad me conocen por cheché entonces pues si se menciona a mí como cheché pues está bien me siento más en confianza yo soy del estado de méxico de toluca de la bella es bella bella ciudad de toluca ya el valle de méxico cerca del nevado de toluca entonces a diferencia de chiapas pues a mí me toca más frío lluvias es un clima para mí el mejor clima claro es un clima muy benévolo el que hay en el valle de méxico la zona de la marquesa conocí por ahí hace un par de meses el año pasado muy lindo como un bosque muchos pinos como ranchitos cabaña es un lugar muy agradable de hecho ahora se estuvo construyendo un tren que es de ciudad de toluca a méxico y justo pasa por la marquesa subieron un vídeo ahí en redes sociales en el tren y se veía la marquesa los árboles las cabañitas parecía que estuvieran pasando por noruega por suiza las montañas sí entonces hasta me sorprendí yo dije ah caray ese es ese es mi lugar donde yo soy de ahí soy yo entonces lo presumí ahí con mis amigos contándoles que yo de ahí soy de ahí eso es lo que lo que veo lo que me toca ver a mí lindo lugar allí en el en el estado de méxico este mandamos también un saludo a nuestros amigos seguidores a mi familia amigos de del estado de méxico de toluca y bien amigos josué qué haces aquí en la universidad estudias trabajas así soy estudiante de ciencias de la educación en el área de literatura y lengua española excelente excelente en qué año vas pues ando de alumno irregular pero estoy en mi en los últimos semestres pero todavía me queda otro año más de acuerdo los últimos la recta final de acuerdo ya estás en las últimas éxito en tu programa educativo amigos yo sé que si les hablo sobre un sueño cuál es su mayor sueño ustedes van a decir estar en el cielo con jesús cuando él regrese ver a jesús cara a cara conocer a adán conocer a abraham jugar con los leones porque también es el mío pero aquí en esta tierra terrenalmente cuál es su mayor aspiración a la mejor profesional personal con qué sueñan o han soñado en este lapso de tiempo que estemos en esta tierra josué pues la gente que me conoce y hasta hoy viene personalizado me encanta el fútbol en serio yo por el fútbol no sé si en cámara se ve pero hasta me traigo mis calcetines hoy de fútbol me encanta pues desde pequeño mi abuelita mi mamá me inculcaron a este deporte entonces analizando bien la pregunta y pensando qué es lo que voy a responder pues me encantaría yo también soy te traigo hasta mi llavero ahí lo ves muy bien tiene 100% equipado aquí entonces soy una fiel aficionado de del rebaño sagrado de la chivas rayas del badalajara entonces si me pregunta cuál es mi sueño sería conocer el estadio ir a presenciar un partido y gritar un gol en ese estadio entonces pues hay personas que conocen hay una en especial ella sabe también que ese es mi sueño de querer hacerlo el nuevo estadio es el acrón no es cierto en zapopan correcto yo sólo lo miré de lejos en alguna ocasión yo no entré pero me imagino que esa cosa está de camino yo para venir a la universidad pues me vengo en camión pasamos por guadalajara no hacemos paradas pero si paso pues muy lejos pero se ve el estadio así gigante es lo más cerca que he estado de mi sueño entonces pues sé que un día un día cumplieron y ese sueño un día con la ayuda de dios y así es su voluntad y erica con qué sueñas tú con qué has soñado desde niña o ya de grande jorge pues yo sueño con muchas cosas muchas chicas soñadora me encanta soñar y por más que me digan te vas a caer en la cama está bien me caigo en la cama pero me vuelvo a levantar no hay problema me encanta soñar porque porque yo considero que si no sueño no vivo así que me encanta soñar y sueño con muchas cosas en primer lugar sueño con tener una van hacer la casa una van house vivir allí pasear sueño con escribir un libro me encanta filosofar me encanta me encanta ver que las cosas más significativas están lo menos significativo me encanta reflexionar ahí y lo que más anhelo mire yo es este estar en un ranchito con la neblina el caballo corriendo yo con mi café escribiendo algún día me encantaría escribir un libro un libro que no descarto que a lo mejor algún día lo voy a hacer solo que por el momento tengo que ir llenándome más de experiencias y para poder poder compartir después mi experiencia no sé cuántos lo van a leer pero quienes lo van a leer que padre que lindo sueño que lindo sueño yo comparto tus sueños sabes de producir algún algún libro algo dejar de herencia dicen que en la vida tienes que hacer tres cosas plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro solo me falta el libro así es que quiero cumplirlo en algún momento con la ayuda de Dios así es que muchachos contentísimo estar con ustedes como anticipábamos hace un momento venimos aquí para dialogar sobre el evangelio de Juan que para muchos es el evangelio más amado es el más querido no porque los otros tres no lo sean cierto sino por la manera como Juan presenta a Jesús Juan no se detiene mucho en señalar la genealogía de Jesús Juan no se detiene mucho a señalar aspectos que otros sí Juan se presenta más en cosas personales acerca de Cristo su relación con el maestro y elementos que no mencionan los otros evangelistas como lo que vamos a hablar en esta ocasión así que quisiera comenzar con contigo Erika ese dado que te gusta como mencionaste filosofar y escribir un libro seguramente has leído muchos libros porque para escribir se requiere también haber leído tengo una palabra que me gustaría que definas y es la palabra prólogo ¿qué es un prólogo Erika? ¿para qué se utiliza un prólogo? ¿cuán importante tú piensas que es un prólogo en literatura? ok voy a hablarlo desde mi perspectiva correcto y luego hablamos con el literato perfecto lo bueno que tenemos aquí al literato que diga la parte técnica tú y nuestra perspectiva tu opinión bueno el prólogo es algo literal o sea está después del índice en el prólogo es como la parte introductoria a lo que el autor en lo que el autor se va a basar en lo que el autor nos va a compartir considero que ahí es la parte donde el autor es como le entrega su pasión para captar al lector donde el autor plasma allí realmente del porqué del porqué derramó cada pensamiento y lo llamo también así cada sentimiento en cada página siguiente ahí es la parte en la que el autor nos va a envolver en la parte en la que el autor va a mostrar su esencia excelente que 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 padre definición a ver este especialista díganos que es un prólogo el prólogo es la sección introductoria ya lo decía Erika a una narrativa nos va a dar la atmósfera nos va a dar quizá los personajes nos va a dar el tono en el que está ambientado todo entonces si tú lees un prólogo y tú estás buscando una lectura de caballeros caballos guerra y el prólogo te dice que este era una princesa y sus amigas entonces no no va a ir acorde a lo que tú estás buscando entonces el prólogo va a ser la introducción lo que te espera más adelante si tú sigues leyendo de acuerdo es como el contexto histórico no lo que estaba viviendo el autor al momento de escribir esa obra yo nunca he leído un libro que no tenga prólogo no sé como nunca no he leído todos los libros del mundo a lo mejor hay alguno por ahí pero desde mi punto de vista no sé corríjanme me parece que no debiera de haber un libro que no tenga un prólogo porque el prólogo ubica al libro en un en un espacio y en un tiempo vividos por el autor no es cierto ahora si pudiésemos nosotros traer esto al evangelio de juan cuál creen ustedes que sería el prólogo del evangelio de juan juan tiene tiene un prólogo el evangelio de juan cuál opinan que sería erica bueno yo considero lo siguiente leyendo previamente el libro de juan que es un libro aparentemente muy fácil pero realmente en cada palabra tiene tanta profundidad demasiada profundidad que creo que no terminaríamos pero hay algo que a mí me llama la atención que el libro de juan comienza desde el principio se introduce desde la parte de la creación por lo tanto introduce desde el principio no del principio de su libro desde el principio de ayer y eso está en el versículo 1 de juan 1 cuando dice en el principio exacto era el verbo y el verbo era con dios por eso le digo la parte profunda desde allí ya nos topamos con una profundidad no del principio de su libro no desde en el principio principio de qué todo principio tiene un principio imagínate que hay antes del principio que hay antes del principio juan lo que está estableciendo en sus primeros versículos específicamente como mencionaba en el versículo 1 es que antes de todas las cosas antes que todas las cosas fueran creadas por ese verbo que creó todo el verbo ya existía el verbo estaba en unidad con dios porque el verbo era dios entonces juan bien lo dijiste erika habla sobre cosas tan profundas e importantes y las plasma en las primeras palabras de su evangelio es como para captar la atención como para como para amarrarte como para cautivarte en la primera lectura y decir wow quién es ese logos quién es ese verbo de quién está hablando esta persona y comenzar la narración es un elemento bastante cautivador ¿no es cierto José? sí pero antes de seguir Jorge esto de la palabra logos no sé si me puedes ayudar aún no me quedó claro 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 la idea el logos que es el mira bueno te digo Josué porque también te llamas Josué es cierto te parece como Rafael pero también Josué Rafael muy bien entonces el evangelio de Juan habla sobre un ente llamado el logos en la filosofía antigua la filosofía griega había dos espacios opuestos el mundo de las ideas el mundo superior el mundo metafísico y el mundo inferior el mundo visible el mundo carnal que es malo entonces entre ambos extremos entre dos realidades en la filosofía antigua había un elemento que era el logos que se encontraba justo entre ambos extremos entonces Juan en su época toma ese concepto de logos pero lo convierte en el centro de su pensamiento dice Juan que ese verbo es el logos que en griego es logos es el logos ese personaje ha habitado o ha existido desde siempre porque es Dios al igual que el padre ese logos tiene un elemento divino que es el que produce todas las cosas el logos es el creador el logos es eterno el logos es Dios el logos siempre ha existido entonces Juan utiliza esta ilustración por llamarlo de alguna manera y dice es que ese logos es Jesús es Jesús que interesante no es una ilustración que Juan utiliza ahora Erika dinos como como piensas tú que Juan en estos primeros 18 versículos de su evangelio que es el prólogo del evangelio como piensas que Juan enumera o presenta los temas que introduce en su evangelio cuáles de qué temas Juan comienza a hablar en su evangelio bueno al principio el principio el principio a veces es como palabras tan enredadas pero tan sencillas y profundas y claras lo que yo puedo percibir allí al momento de estudiar cada palabra cada letra Juan ya está mencionando hay una palabra muy importante la esencia de Dios su divinidad está tocando la creación hablando acerca de cómo se une ¿no? la divinidad con la creación está hablando también acerca de la vida de un ser divino tan maravilloso que si lo conocemos realmente veremos que es más maravilloso de lo maravilloso que es es extraordinario pero considero que de los primeros de los primeros versículos desde su capítulo él ya está comenzando a englobar todo el principio la creación la divinidad la esencia de nuestro Dios y realmente quién es Jesús y quién fue y quién sigue siendo Jesús para nosotros ya excelente en tu opinión Josué ¿cuáles son los megatemas que Juan introduce en el prólogo de su evangelio? pues uno de ellos ya decía Erika era la divinidad a ver a ver corrígeme aquí adelante Juan presenta a Jesús como el verbo abro paréntesis logos ya que me abriste el panorama acerca de logos Juan presenta la luz de Jesucristo y la oscuridad del pecado Juan presenta también la encarnación igual tengo un montón de dudas sobre eso y te voy a estar preguntando y pues el testimonio la vida de lo que fue Jesús estando aquí en la tierra y lo que él hizo por nosotros excelente tantos temas en pocos versículos o sea Juan igual no se detiene a discutirlo simplemente los presenta a lo largo de su evangelio o lo desarrolla con más amplitud pero en esos primeros versículos Juan presenta pinceladas de lo que va a ser el desarrollo de su evangelio ahora tú mencionaste algo bien importante Josué que tiene que ver con dos conceptos que mencionamos en la introducción de nuestro episodio la humanidad y la divinidad de Jesús vaya estamos navegando en aguas profundas muchachos pónganse salvavidas pónganse salvavidas porque estamos navegando en aguas profundas bueno comencemos con la divinidad que sabemos de la divinidad de Jesús bueno pues para empezar que Jesús es eterno porque Dios es eterno el versículo 1 lo dice Jesús el verbo era en el principio con Dios y el verbo era Dios entonces la pregunta que yo les quiero hacer muchachos y no sé cuál de las dos quiera comenzar a responder qué hubiera pasado vamos a filosofar un poco sin caer en algo malo pero tratando de llegar hacia un punto en concreto qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido Dios qué implicaciones tendría o tuviera este pensamiento Jesús predicador Jesús hacedor de milagros Jesús alguien que enseñaba el reino de Dios inclusive alguien que haya muerto en la cruz pero que hubiera sido como cualquier otro profeta qué implicaciones tendría este pensamiento Erika wow fíjese que yo estoy leyendo apenas un libro en la que muestra la cultura como mexicana lo voy a abordar desde este enfoque como nuestra cultura como mexicanos en nuestros tiempos de antaño teníamos dioses ¿no? muchos dioses la cultura es prehispánica ¿cierto? muchos dioses dioses pero lo voy a ver desde esta perspectiva dioses que a lo mejor siempre buscaban la manera de mostrar su poder de mostrar su se me fue la palabra su eternidad no sé cómo englobarlo y yo me puse a pensar ok ellos peleaban entre sí para mostrar quién era el más poderoso para incluso hasta en la Biblia ¿no? en el Antiguo Testamento menciona acerca de los sacrificios se sacrificaban los pueblos alrededor de Israel tenían una concepción de diversos dioses y sacrificaban una de sus dioses ahora son dos ¿no? ¿qué hubiera pasado si realmente nuestro Dios no hubiera hecho lo que hizo al venir Jesús a esta tierra? aquí Jesús y usted ayúdeme ahí como viene aquí ¿qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera convertido Dios no se hubiera convertido en un hombre? ¿qué hubiera pasado con nosotros? Él vino a demostrar algo más allá saliéndose de su lugar al venir aquí al venir aquí y no permitir que hubieran más sacrificios sino el sacrificarse por nosotros ¿de verdad que quién ¿quién haría eso? de sacrificarse por alguien más de tener que vivir lo que vivió ¿quién? dime Jorge ¿quién? hay serias implicaciones como lo estás presentando ahí en tu analogía hablabas tú de que si Jesús no se hubiera hecho hombre vamos a llegar allí en la siguiente pregunta pero desde el punto de vista de Jesús como Dios o sea ¿cuán diferente en su alcance o en su relevancia hubiera sido la muerte de Jesús únicamente como hombre o sué? yo creo que la cruz o el acto de morir en una cruz no hubiera tenido un significado como de un significado como para nosotros global general universal no hubiera significado nada para nosotros porque pues era un hombre un hombre normal un hombre ¿cómo lo puedo decir? X que pues en parte no se lo digo no podría valer nada el hecho de que Dios haya mandado a su único hijo a morir por nosotros y sabiendo que Jesús es el hijo de Dios es Dios hace que nosotros al ver la cruz al saber que él murió por nosotros exista ese sentimiento de tener una reconciliación con él de saber que su muerte en la cruz pues nos deja a nosotros salvos de ni libres de pecado entonces pues es un acto de amor bonito un acto de amor hermoso que quizá no podemos todavía entender o nos cuesta mucho trabajo claro o sea lo que estamos haciendo aquí es estamos haciendo preguntas hipotéticas ¿no es cierto? eso no ocurrió Jesús es Dios Jesús vino Dios hecho hombre pero queremos llegar al siguiente punto ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido Dios y hubiera muerto en la cruz? como tú bien mencionaste su muerte hubiera sido una muerte finita su alcance su relevancia no hubiera sido el que tiene hoy la muerte de Jesús porque Jesús es Dios hubiera sido un profeta predicador maestro pero hubiera muerto como un ser humano o sea la muerte de Jesús en la cruz fue una muerte completa no fue apariencia Jesús murió Jesús en su naturaleza se mezclaban la divinidad y la humanidad Jesús murió por lo tanto Dios en Jesús pagó el precio de nuestra salvación en este sentido Erika cuán grande es el amor de Dios Dios que vino en carne humana a dar su vida por como dice San Juan capítulo 1 versículo 12 inclusive por aquellos que no lo recibieron porque la muerte de Jesús no es exclusiva de un pueblo de una raza de una generación es para todos claro que de ahí que algunos la acepten o no eso es diferente pero Jesús murió para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna entonces la divinidad de Jesús es muy importante para el plan de salvación les volteo el escenario les volteo la pregunta ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido como Dios pero no como hombre ¿hubiera sido posible su sacrificio en la cruz? ¿qué opinan? ¿os fue Erika? a ver amigo tú ya tienes la palabra te veo reflexivo profundamente a ver otra vez otra vez ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido en forma divina más no en forma humana hubiera sido posible que Él muriera en la cruz? ok ahí voy yo creo que no hubiera sido posible porque en parte y yo creo que el plan de Dios de el hecho de haber mandado a Jesús como un humano es también una enseñanza para nosotros de la vida de Jesús ¿cómo lo digo? no sé el hecho de que Jesús siendo Dios muriera en la cruz y de que no hubiera sido Dios mismo hubiera bajado hubiera muerto en la cruz a nosotros hubiera sido como que bueno ya murió Dios está bien resucitó y no es más ni hubiera resucitado porque pues Jesús siendo hombre murió y luego resucitó entonces yo me estoy yendo mucho son aguas profundas no es cierto entonces quiero regresar a la idea que tenía al principio no hubiera sido posible no hubiera sido posible porque yo creo que hasta en parte no tendría también valor para nosotros el hecho de que nada más bajara a morir y regresara tuvo que venir vivir como nosotros pasar por identificarse con nosotros identificarse con nosotros que nosotros de verdad nos sintiéramos identificados yo creo en parte con él por las cosas que él vivió y y pues no hubiera sido es que mira como tú lo dijiste contundente y rotundamente no hubiera sido posible ¿por qué? porque Dios es inmortal Dios no puede morir Primera de Timoteo 1.17 Dios es el único ser inmortal entonces si Jesús en su forma divina hubiera venido a intentar dar su vida por el ser humano no hubiera sido posible porque él no puede morir él no está sujeto a la muerte repito lo anterior cuán grande es el amor de Dios que en Jesús tenemos la mezcla de lo divino y lo humano en un nivel justo para que el ser humano pecador pudiese ser salvo Jorge permítame ay es que ahorita que estabas hablando yo de verdad tu mente se transportó si yo no logro entender porque no estoy realmente no estaba con Juan escribiendo pero Juan si estaba allí escribiendo y no solo estaba escribiendo Juan estaba transcribiendo de sus sentimientos vividos a través de esas experiencias propias con el propio Jesús cuando yo les dije hace un momento ¿quién quién no hubiera sufrido por nosotros? Jesús Dios sufrir todo eso y en efecto creo que hubiera sido o sea era imposible pero creo que hubiera sido tan fácil venir y morir y se acabó el pecado pero que Jesús viniera a sentir lo que nosotros sentimos a ver lo que nosotros veríamos hoy en día a sentir a vivir el proceso podríamos llamarlo proceso a ver cuánta maldad el mal estaba abarcando a sentir lo que la gente necesitaba hace unos días a mí me hizo mucho eco mucha gente es cierto está sufriendo y a veces nos preocupamos con yo soy una de las en lo personal que cuando alguien está sufriendo yo quiero decirle las palabras adecuadas pero no a veces lo único que necesitan es un abrazo una mano en el hombro una sonrisa y Jesús vino eso a sentir lo que nosotros sentimos y aquí nosotros a veces nos sentimos mal porque somos tratados mal somos humillados somos menospreciados en algunas ocasiones subestimados el mismo Jesús vino a hacerlo también Jesús vino a ser el más despreciado por mucha gente pero también el más amado Jesús vino a ser el más humillado y cuál fue el resultado que todo vale la pena y me encanta porque nuestro Dios diseñó un plan tan extraordinario que no solamente para salvar a su humanidad vino a salvar y hago eco en la palabra vino a salvar su humanidad su humanidad su creación pero creo que todos tenemos que vivir el proceso de ver a la cruz y de ir a la cruz y sentir que en la cruz hay alguien más que ser humano es una divinidad divinidad que viene para que vayamos a él la salvación es gratis no pagaremos ni un peso para entrar al mejor lugar del mundo y más que un lugar algo más extraordinario que extraordinario y es gratis y es gratis y él solamente vino a darnos los cupones para que entremos de manera gratuita darnos los cupones es cierto este repito mi ilustración esos son aguas profundas la misma Biblia llama esto un misterio el misterio de la piedad como es posible que Dios siendo Dios el Dios infinito el Dios creador el Dios que sopla y los mundos existen el Dios que dice y las cosas suceden se hizo hombre o sea como 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 es posible que eso haya ocurrido que necesidad y además o sea hasta que punto nos amó Dios que corrió el riesgo porque la encarnación supone un riesgo de perdición posible para Jesús si Jesús hubiera fallado si Jesús hubiera hecho un acto egoísta si Jesús hubiera cedido a la duda que el tentador le instigó en el desierto o en el Getsemaní o en la cruz Jesús hubiera roto ese medio que lo unía a su padre no solamente la humanidad corría riesgo de perdición también la misma persona de Jesucristo corría riesgo de perdición por eso era tan importante que el sacrificio fuese perfecto sin mancha y Jesús lo consiguió para gloria del padre pero a lo que a lo que voy es esa esa mezcla de humanidad y divinidad no se ve en ningún otro ser en el universo en toda la historia de la creación y jamás lo volveremos a ver Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre y sigue siendo plenamente Dios y plenamente hombre y ese equilibrio entre ambas naturalezas es lo que la Biblia llama un misterio porque la Biblia dice que Jesús fue igual a Dios es igual a Dios pero al mismo tiempo es semejante a los seres humanos nótese eso igual a Dios pero que cosa dije semejante Jesús digámoslo así tenía que ser diferente a nosotros si Jesús se hizo hombre sintió lo que sentimos como humanidad fue traicionado sintió dolor sintió pena sintió tristeza agonía todo eso pero Jesús vino con un propósito a que vino Jesús Mateo 1.21 a salvarnos de los pecados si Jesús habría de ser nuestro salvador Jesús tenía que ser diferente a nosotros y piensen en esto como nació Jesús Jesús no nació como los seres humanos nacemos Jesús no requirió un gameto masculino para que naciera si bien es cierto un elemento humano María estuvo presente en la concepción pero fue justamente eso un medio para que Jesús se humanizara la vida de Jesús fue como ninguna otra vida él mismo se llamaba o fue llamado el santo ser que nacerá Jesús dijo de sí mismo viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo es decir el diablo no puede acusarme de nada el diablo no puede reclamarme nada porque yo no no soy como los demás yo no tengo tendencias pecaminosas para muchos eso es bastante pesado de entender porque entonces como Jesús vino a hacerse como yo pero no tenía tendencias al pecado justamente para eso vino Jesús para hacer por ti lo que tú no podías hacer o sea no hay que tener temor en ver a Jesús como un ser semejante más no igual a nosotros por cuanto Jesús necesitaba ser diferente para que pudiésemos nosotros recibir algo que no podríamos recibir de nadie más en ese sentido muchachos la Biblia hace justicia cuando dice que Jesús era igual a Dios pero era semejante a los seres humanos y para concluir porque estamos estamos muy muy absortos en este misterio pero el tiempo se nos está se nos está yendo para concluir amigos me gustaría que ustedes comenten brevemente acerca de el valor de la muerte de Jesús que lograba Jesús muriendo en la cruz ustedes van a decir la salvación del ser humano pero realmente Jesús vino solamente a salvarnos como seres humanos o vino a hacer algo más porque recuerdan todo esto del gran conflicto entre bien y el mal se basaba en acusaciones que Satanás decía acerca de Dios que Dios era injusto que Dios era imparcial que Dios era parcial que Dios era egoísta que su ley era una ley que no se podía guardar que su ley era una ley imposible que pa 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 entonces vuelvo a la pregunta ¿a qué vino a morir Jesús en la cruz? con eso vamos cerrando ¿está bien? algunos comentarios finales y vamos armando nuestro cierre y concluimos ¿qué opinan ustedes? Erika pues creo que no terminaría pastor perdón perdón Jorge y José ahorita que usted estaba hablando yo estaba como hay algo que dijo desde el principio venimos aquí a aprender a mí me encanta aprender y sobre todo a conocer de alguien que aún quiero seguir conociendo porque entre más lo conozco más maravillada estoy es cierto vino a salvarnos pero vino a enseñar actos de nobleza vino a enseñarnos actos de humildad actos de paciencia vino nos vino a enseñar lo que es el amor el servicio yo eso veo cuando veo cuando veo su vida la vida de Jesús sus pisadas en esta tierra él vino a enseñarnos que la nobleza la paciencia no se desarrollan en los más armoniosos escenarios se desarrollan en los más valientes y aguerridos y trágicos escenarios la nobleza tiene una superficie tan noble valgase la redundancia pero una profundidad tan exquisita ¿en qué aspecto Jorge? vino a enseñarnos a que la gente no vale ni se mide por lo que ve se ve sino por lo que hay aquí adentro Jesús vino a elegir a doce discípulos que eran donadies en esa sociedad vino a fijarse del pobre vino a creer en aquellos donde no había en qué creer Jesús vino a extenderle la mano no a aquel que lo trató bien sino también al que lo trató mal y puede que no sé me estoy yendo por otra parte de la de la pregunta pero ay es que Jesús yo a veces no no encuentro las palabras para explicar no pero es que es que he dicho correctamente Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros tuviésemos un modelo a seguir ¿no es cierto? un rabí para que tuviese nosotros lo reconociéramos como maestro y siguiésemos sus pisadas Jesús dijo ejemplos he dado ¿no es cierto? para que como yo os he hecho nosotros también hagáis y vino a mostrarnos que no necesitamos ser servidos para estar mejor necesitamos servir para estar mejor y mejorar correcto Josué en tu opinión ¿qué ganó Jesús con su muerte en la cruz? ¿qué ganó Jesús con su muerte en la cruz? yo creo que hasta los que salimos ganando yo creo somos nosotros porque pues como lo decía qué necesidad de Dios de mandar a Jesús pero pues yo creo que lo que Jesús gana es que nosotros regresemos a Él que de verdad este acto de amor que Él hizo pues toque nuestro corazón y nos haga entender cuál es el propósito o a qué o a qué es lo que nos tenemos que dedicar en esta vida porque si Él no hubiera hecho estas cosas por nosotros yo creo que a nosotros nos hubiera valido y hubiéramos seguido con nuestra vida entonces a la pregunta pues quizá Él gana que nosotros volvamos a Él regresemos a Él por este acto de amor que Él hizo por nosotros vino a mostrarnos el camino ¿no es cierto? vino a darnos salvación a desmentir a Satanás a reivindicar el nombre del Padre y finalmente a ofrecernos la promesa de que un día todo será restaurado a su belleza original qué bendición muchachos es que el tiempo no nos daría para abarcar todo esto es una profundidad del pensamiento de Juan palabras tan sencillas pero tan cargadas de significado que únicamente con oración guiados por el Espíritu Santo uno puede ir comprendiendo cada vez más lo que Él está presentando solamente estamos en el capítulo 1 y en los primeros solo estamos en los primeros 18 versículos y yo quiero seguir imagínense qué es lo que nos espera en esta temporada del Evangelio de Juan es fantástico les agradezco muchachos por estar acá por su tiempo por compartirnos sus sueños por compartirnos sus anhelos también sus preguntas porque este es un espacio de diálogo y aquí todos construimos y aprendemos estoy seguro que más de algún amigo que nos escucha o que nos ve se puede sentir identificado con más de uno de ustedes con ustedes al decir es que eso no lo entendí es que eso no me quedó claro es que la Biblia lo explica así es que gracias por estar acá Fosué ojalá que un día con el Dios de Dios se cumpla tu sueño de acuerdo de ir a Lacron a ver un partido de las chivas y Erika de igual forma ojalá que muy pronto puedas escribir tu libro y lo podamos ver publicado y podamos gozarnos en lo que Dios te ha enseñado y compartido y sobre todo que un día podamos nosotros estar con Jesús cara a cara y preguntarle a Él directamente no todas las cosas que entendemos señora explícanos qué maravilla la eternidad no va a ser suficiente para aprender es más interesante pero ahorita que usted estaba hablando yo maravillada de lo que estaba diciendo no 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 se imagina ahora del mismo de Él mismo que te lo esté diciendo y uno solo sentado y escuchando y solo maravillado ahora comprendemos por qué por qué María no se quería parar ¿no? y Marta andaba por allá pero María acá sentadita que escuchar al maestro va a ser la experiencia más maravillosa del mundo gracias muchachos gracias amigos por estar aquí de verdad que hemos sido grandemente bendecidos al estudiar juntos esta porción de la escritura les queremos recordar aquellos que nos escuchan en las frecuencias de radio que nos ven por redes sociales que hay una línea telefónica a la cual ustedes pueden llamar para compartirnos alguna experiencia para saber de dónde nos están escuchando o siguiendo para pedir algún curso bíblico o algún material de superación personal apunte la línea 826-161-2213 se la repito 826-161-2213 llámenos o mándenos un whatsapp y con todo gusto estaremos allí para atenderle cualquier cosa que usted necesite tenemos libros como por ejemplo el camino a Cristo que es un libro clásico traducido a más de 100 idiomas que ha sido de bendición para muchísimas personas tenemos biblias que mejor que mejor regalo que usted pueda recibir una palabra de Dios para que conozca de Jesús y aprenda de su voluntad tenemos también un manual llamado rescatando vidas en fin muchos artículos que están totalmente gratuitos dispuestos para que usted los reciba solamente llame al 826 161 2213 y con todo gusto se lo haremos llegar gracias por acompañarnos lo esperamos en el próximo episodio de este programa en síntesis en esta temporada que hablamos sobre el evangelio de Juan no se la pierda Dios le bendiga hasta pronto